¡Buenas noches! Bienvenidos a ¿Qué importa el día de hoy? Con un programa especial vamos a analizar el séptimo arte de la mano de un verdadero conocedor. Alejandro del Toro. Guillermo González. No, ya sé, el negro Cuarón. ¿Cuál de todos esos? ¿Cuál? Ninguno. El saber mejor es el superdiputado Gerardo Fernández Noroña. Experto en cine. Escúchenlo, denle una oportunidad. Era prácticamente imposible, lo han hecho ch***** de esa naturaleza, pero era imposible que a Joaquín Phoenix no le dieran el Oscar Zoom. Actuaciones magistrales, verdaderamente una de las mejores actuaciones que yo haya visto en una película. Su opinión es muy importante. Esa baile en las escaleras del Bronx. Solo ese sería ya. Suficiente, pero todo el papel a lo largo de la película es verdaderamente excepcional. Sí, ¿no? ¡Guau! ¡Qué papelón, eh! ¡Qué papelón! Es que Noroña sabe de actuación porque los mejores actores del mundo no están en Hollywood. Los verdaderos actores del planeta son los políticos. Cuando están en campaña, eh, tu mamá era un ratero, corrupto. Pero ya, ¿llega la elección? Sí. Pues vamos a hacer un acuerdo. Trabajar juntos por México. Y además te voy a decir una cosa, nos podemos forrar si tú nomás no le dices nada a nadie. Nos vamos a echar como chinches. Todo el mundo sabe que la política es el show business de la p*** de gente fea. No, 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 no. Era, era. Hashtag Peña Bombón. No, no. Enrique Bombón te quiero en mi colchón. Si quieres. Es una onda. Y hay uno que es el mejor actor de reparto, de reparto de atole. Ah, dices, dices Manuel Bartlett, ¿no? Pon tú. De hecho, Fernández Noroña ya se ha caracterizado varias veces de The Joker. Y le gritan en la calle, p*** de payaso, como el gordado cepillín, cabrón. Ahí están, miren. El chichis. El chichis. Chichi negra, chichi roja. Pero dejemos que Gerardo Ferranes Noroña, el diputado, nos siga hablando de cosas que en verdad importan, como las películas. Adelante, Noroña. Es además una crítica feroz a nuestra sociedad, al sistema vigente, llamado a la rebeldía. Este, es realmente una película notaria. Sí. La otra gran ganadora la vi también. Fíjense yo que voy mucho al cine. Ya, ya, ya. Nos vale gorro. ¿Te acuerdas que Noroña doblaba a Brad Pitt? ¿Ah, sí? No, no, no. Según yo era al revés. Brad Pitt doblaba a Noroña. Por lo menos en el sueño que tuve anoche. Es que se ve bien pesado. Bueno, y a la que le dieron el Oscar, o me dio mucho coraje más bien que no lo ganara, es el Ester Gordillo, hizo un papelón en la novia de Chucky. O sea, qué barro, muy natural. Pero el que sí se llevó el Oscar fue el Miguel Barbosa, cuando era el nene consentido, o el perrito ese de Men in Black. El Shrek, el Shrek. Ahora, qué lamentable que no haya ganado Parásitos, o como le llamo yo, el Partido Verde. ¿Y por qué no dijo nada de la risa en vacaciones? Ahí sale todo morena. Pero resulta que al diputado le gusta tanto el Joker, porque él salió en la película. Aquí tenemos un screenshot que hizo antes de que lo hiciera Joaquín Fénix, como le dice el güey. Vas. ¡Vámonos! Ya no más. Ni Joaquín Fénix lo hace así. Ahí está. ¡Qué carota tienes, Noroña! ¡Bárbaro! Así que inspirado en el séptimo arte, Noroña ya prepara algunas películas estelarizadas por él mismo. En primer término tenemos esta que se llama Operación Porro. Háganmela de jamón en la plancha del Zócalo y los Madreos. Noroña contra el mundo. Exacto. Contra todos. Y esta otra, muy peligrosa para algunos. Sé lo que hicieron el sexenio pasado. Malditos conservadores. Pero bueno, dejemos a Noroña y hablemos del amor y la amistad. Se acerca el 14 de febrero, en la fecha en que comúnmente se regalan chocolates, cenas románticas o algunos, por ejemplo, libran sus genitales de bellosidades como ofrenda para su pareja. ¿No? Es bonito. Ya deja de ventilar mis intimidades. Deja de rasurarte los tal... ¿Por qué? Pero si usted quiere regalar algo fuera de la caja. No me digas que fuera de la caja, fuera de la caja. ¿Qué le parece una visita guiada al Senado con el extrañadísimo exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y queremos proponerles una dinámica para este próximo 14 de febrero. Envíanos una historia de Instagram en donde tu pareja te diga algún mensaje romántico y para las primeras 13 parejas que a través de nuestras redes sociales sean presentes, tenemos una sudadera para cada quien de nuestra CDNX. Participa en las redes sociales puedes tener más detalles. O sea, entonces si voy al Senado, Mancera va a ser el guía. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres berriar a Miguel Ángel Mancera? Sí, creo que yo sí y creo que también toda la Ciudad de México, incluso parte de Legomex. ¿Quién no quiere berriar al señor Mancera? En la cámara incluso. Y hay más premios con Mancera. Te regala, por ejemplo, todas las maquetas de los edificios que ya no alcanzó a construir. Y además, el tour incluye una visita a la oficina de Jesús a Rodríguez, una foto con Monreal y un rollito primavera cortesía de Osorio. Están buenos, crujientes, ricos. De veras, con salsa de ostión. Sí, era el rollito primavera de Osorio. Qué bueno que el senador se ocupe de cosas que verdaderamente importan, ¿no? Como regalar sudaderas, paseos con él o cambiarle el nombre a la ciudad. ¿Se acuerdan cuando éramos DF? Exacto. Era todo mucho más difícil cuando eran delegaciones, pero ahora todo es mejor con alcaldías. ¿Cómo cambió esta ciudad? Gracias, Mancera. Yo ya me vi el 14 de febrero con una chaqueta de la ciudad. Oye, pero espérate. Dos por allá. Es sudadera, sudadera. Sí, sí, mi chaqueta, pero con la sudadera puesta. Ah, ah, ah. Ok. Bueno, cuando eres un enamorado del amor, o sea, cuando uno ama amar, pues uno hace cosas románticas. Mira, como esta. Voy a hacer un video del amor de mi vida. La verdad que me ha hecho mucho daño y no puedo dejarla, pero la necesito. Coca-Cola te amo con todo mi corazón. Oye, ¿te fijaste? La niñita que estaba ahí en la mesa va a ser hija única. Seguro, seguro. No es el primer hombre que deja a su mujer por la coca, ¿no? Ahí está Diego Armando Maradona. Ahora, de hecho, eso es el mantra de vida de Carmen Campuzano. Es feo, pero es cierto. Ahora, la esposa después de esto hizo exactamente lo mismo. Se vengó. ¿Con otro refresco? No, con uno de los garroteros del restaurante. Le pidió más palitos de pan, joven, para esta mesa, por favor. Ese refresco, ese que acabas de ver, es como el Brian. Como cuando el Brian anda ganoso en una fiesta. O sea, si te descuidas tantito, te hace pancita. O sea, ¿sabes qué? Yo pensé que ella, cuando le hizo esa seña, le estaba enseñando el lunar que tiene en la punta del dedo, como este de aquí, mire. Ah, sí, sí, ya lo vi. ¿Sabes qué tengo yo en la punta del dedo? Vea, aquí también. Un padrastro, vea. No te lo vayas a arrancar, porque se te pela hasta acá, ¿eh? Ahorita enterrada. Es feo. Bueno, y ahora vámonos a hablar de deportes con Sofía Rivera Torres. ¿Qué pasó, Sofía? Un gusto verlo, señora. ¿Cómo andas? Oigan, pues sí, he llegado a hablar de deportes y ahora es momento de que hablemos de las maromas de Andrés. ¿Qué? Sí. ¿Qué crees? De las maromas de Lionel Andrés Messi. Ah. Uno de los mejores futbolistas de la historia que sorprendió con este circense pirueta y puesta en escena sin sentido. ¿Cómo lo estoy diciendo? Adelante. Mira nada más. Mira nada más. ¿Qué hace? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se lo antojó? Pero ni estaba en la jugada el güey. O sea que está rarísimo eso. Mira, si no tendría falda, yo haría lo mismo ahorita. Bueno, eso sí. Cuando se antoja, se antoja. O sea que Messi ya es de morena. Claro. ¿No ves las maromas que da ahí solo? Totalmente, Eduardo. Y como decía un amigo, la verdad, por más maromas que des, siempre terminarás cayendo. ¿Cuál de tus amigos dijo eso? Emilio Lozoya. Bueno, a ver, lo malo no es echarte una maroma, sino que te cache, ¿no? Como Geraldine a Gabriel Soto. Sí, o Juan Osorio a New York, ¿se acuerdan? Ajá. O yo a ti hasta acá, no se me ha olvidado, ¿eh? Güey, ya deja de hablar de intimidades. Primero que si te rasuras ahora esto, güey, ¿a quién le importa? A mí, a mí me importa. Déjame llorar, güey. No vayas a llorar. Bueno, pero ahí por si la quieren practicar, esto se llama la danza del apareamiento. Y lo hace un argentino cuando está en celo. Bueno, de hecho, dicen que lo que estaba haciendo Messi es enseñarle a caer bien a Israel Haytovich. Ah, eso es lo que estaba intentando, exacto. Eso nunca va a suceder. Eso sí se ve difícil. Bueno, para seguir con el tema del fútbol, otro de los mejores futbolistas del mundo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y en Italia, ¿sabían que lo adoran? Sí, lo quieren mucho. No, 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 o sea, lo adoran como un dios. ¿Ah, sí? Como yo a ti. Y si no me creen, vean esto. Bien. Achequen nada más. Oye, pero a ver qué. Guau, está impresionante eso. Sí se pasa muchísimo, pero le falta algo, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿por qué no tiene paquete? Bueno, es que anatómicamente es exacto al original. ¿Ah, sí? Ajá, hasta dejan los calzones oxidados y todo. ¿Pero de dónde está detenido Cristiano Ronaldo? No, pues del trasero. Eso también lo hace el Cristiano original. Oye, ¿tú sabías que hay uno de estos de Claudio Suárez, en Tula? Ay, ajá. Sí, hay un igualito en Tula. No, 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 no es Claudio Suárez, nada más son los atlantes de Tula, pero... A ver, deja ver. Mira, no. Ahí está Claudio. Ah, no, es Claudio Suárez. Oye, pero yo en serio, vamos a hablar en serio. ¿Saben quién está realmente enojado por esto? ¿Quién? ¿Dios? ¿Diosito? Dios está enojado, estamos adorando a dioses paganos. ¿Y desde cuándo tú hablas con él o qué? Pues desde siempre. Pero bueno, no está tan enojado porque es un dios cristiano. Exacto. Leve, leve, leve. Este dios es cristiano y además querían hacer uno de SAE, pero les iba a salir muy caro tanto fierro. Sí, y ahora en Morelos también le hicieron... Ah, no, no. Le hicieron una figura a cuantivo blanco en Europa, ¿no? No, en Morelos, güey. No, fue en París, afuera de Notre-Dame. Ah, sí, me suena. De hecho, dicen que lo quieren poner en el lugar de los indios verdes, que ya están medio cansados. Ya les toca, les toca descalzo. Oigan, a ver, ahora sí, esta es mi nota preferida de hoy. Estoy muy emocionada porque el hijo de Julio César Chávez, se llama Julio César Chávez Jr., no quiere saber más del boxeo, pero no va a andar de mimi, ¿eh? Ni crean, ya tiene nueva carrera y nos la va a restregar en la cara. Ustedes y a ustedes, chequen. ¿Qué va a decir? Voy a sacar de música con las mejores cumbias, las mejores 15, mejores cumbias. Que más me gustan, pronto lo voy a sacar. Saludos. Y si usted se pregunta si el junior canta como boxea, escúchelo cantar. A ver. Bien como tú. El disco va a incluir éxitos como Le di carazos a los puños del canelo y una raya no es ninguna. Bueno, si Cristian Castro sacó su disco azul, pues Julio deberías de sacar Blanco. Oh, de plan, así ya. Así como lo ven, este, de fino y educado, hijo de un campeón, pues trae un microbusero adentro, este jovencito. Por eso es que es un poquito más. Y por eso tan sonriente. Oye, está acá, y tú que lo conoces tan bien, ¿por qué trae el pelo blanco? Por el techo. El techo de su coche refleja la luz. Y por eso se le ve así, de verdad. Es en serio. Bueno, y ya prepara también una bioserie, lo cual los tiene muy emocionados a todos. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar dos puños por Culiacán. Ok. Qué nombroso. Gracias, Sofía. Un placer. Buenas noches. ¡Ven, Patuzén! Es horrible cuando te confunden, ¿no? Sí, güey. A mí, ¿sabes qué me pasa? A cada rato me confunden con Gabriel Soto. ¡Ah, muy bien! No, si es mentiroso, siempre es con la vitola. No te hagas. Bueno, sí, para ver, sí. Bueno, pero al que le pasa muy seguido que lo confundan es Omar Chaparro. Vean. Seguimos aquí en Multimedios. Se me topó una amiga. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika. ¿Qué me ibas a decir? Que hace poquito leí nuevamente el libro de QL y la verdad está muy padre. Se lo recomiendo bastante. Para todas las edades. Está muy chido, la verdad. Muchas gracias. De nada. ¿Qué es lo que más te gustó? El tema de la sexualidad, de los amores, del ligue, de todo. Está muy padre. La verdad se lo recomiendo bastante. ¿Y por qué me lo estás diciendo a mí? Porque tú lo escribiste. Ajá. ¿Cómo te llamas? Erika Suárez. Erika, ¿te digo algo y no te enojas? ¿Qué? Se lo escribió Jordi Rosado. ¿Qué? ¿Qué? Pues está bien, no pasa nada. Siempre me confundí con Jordi Rosado. Pues sí, él es Omar, claro. Es Omar Fierro. ¿No lo reconocen de las novelas? No es Omar Fierro. Es Omar Chaparro, perdón. Es Omar Chaparro. El que sí se pone muy mal cuando lo confunden es Adal. Sobre todo cuando lo confunden con el Maguito Roddy. Es muy feo. Muy feo. No, Maguito Roddy tiene mucho más pelo. ¿Sabes lo que realmente me ofende de todo esto? Lo que me ofende de todo esto en realidad es el libro de Jordi Rosado. Eso sí ofende. Bueno, pero por sus altas ventas. No, Jordi con quién lo confunden, ¿eh? Bueno, con el que vende jicaletas afuera de Televisa. No lo has visto, es igualito. ¡Ah, son idénticos! ¡Mubis, movies, Adal! O como la vez que confundieron la democracia con boletos de la lotería. ¡Ah, tú dices el presidente, el presidente Trump! Ah, no, me confundí, perdón, era otro. Ok, está bien. Decirme confundí yo, pero no. Cualquiera se confunde. O sea, como la vez que se confundieron en Texcoco y pensaban que había un lago. Y todo el mundo les creyó, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es una confusión peculiar. Bueno, y vivimos en una época donde hay que normalizar la menstruación. Y no solo eso, también hay que valorarla y apreciarla. Pero pocos saben tanto de este tema como el negro Araiza. Flor, cállate, pues. Precisamente en esos días, ¿no? Precisamente el primer día, ¿no? Creo que se va sagrando cada vez menos. Pero sí también es cuando más sensibilidad hay para... O sea, puede ser exacto la palabra más sexys, ¿no? Bueno, como dices, más sexys, más cachondas. Pero puede también, es un honor en ese caso, el poder hacerlo así. Ah, es un honor. Cálmate, sin que fuera sacrificio maya, hijo. No, güey, ¿por qué? No te hagas el mal. A ver, muchos hombres dicen... Es un honor, güey. No, pero tienes razón el negro. Es cuando te tiras a matar por el rabo. No, pero ¿sabes qué? Este es animal, este animal. Es de los que dice. No, güey, no, así no, güey. Así no le voy a entrar. Es un honor. Es un honor. Es un honor follar con menstruación. Es un honor follar con menstruación. Mejor follen con sus mujeres, pero bueno. Ok, lo haremos, lo haremos. Lo haremos. Pero tienes razón. Un verdadero pirata no le teme a la marea roja. Así es. Ríndase ante el beso de payaso, no le saque. Bueno, eso dice Raúl Araiza, porque su pareja actual no tiene menstruación. Pues claro que no. Es el burro Van Ranking. Ahora, Origel dice que él prefiere mujeres sin menstruación. ¿Ah, sí? Y con un pene como hasta acá. ¡Ah, dale! Es algo completamente normal y natural. E incluso es bello adobar la salchicha. Sí. Ok. Ok. Bueno, está bien. Perfecto. Y al regresar, Gloria Teredir nos demuestra que un día estás en el Cerezo de Chihuahua y al otro puedes estar desfilando en pasarelas de Nueva York. ¡Ah, sí! Claro, pues. En perras. En perras que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa. Regresamos. Aquí a qué importa. No se vayan. ¡Ah! Sabemos que Don Ramón tuvo una hija, ¿no? Sí. Que es la chilindrina. Bueno, pues fíjense que al parecer Rotamón tiene un hijo no reconocido. Y es nada más y nada menos que Justin Bieber. ¿Justin Bieber es hijo de Don Ramón? Sí. ¿Vean? ¿Por qué dices eso? ¡Vean! ¡Wow! A ver, un momento. Justin Bieber es el de la izquierda. Oye, pero a ver, a ver. Si Justin Bieber es el hijo de Don Ramón, entonces Zague tiene que ser hijo del maestro Longanusa, ¿no? Tiene que ser. ¿Y el chavo? No, es el chavo, es hijo de algún Brian. No tiene papá. No tiene papá. No te acuerdas. ¿Y la popis? Ahorita que acaba el programa, Eduardo, o sea, ¿por qué la prisa? Contrólate. ¿En el corte comercial? Pues sí, espera. No te esperas. Ahora, la diva de Monterrey, que gusta de andar de pelo suelto, Gloria Trevi, fue invitada a desfilar al Fashion Week de Nueva York. Y fíjense que causó revuelo por su sensual manera de caminar. A ver. Juzguen ustedes. Ella domina el escenario, ¿no? Claro. A ver, los tacones. Esto es Gloria Trevi. En la pasarela, vean. Ahí está. ¿Qué opinan? No, ¿sabes qué? Ahorita que la veo caminando, se me está haciendo muy rígida. Como que tiesa dura. Sí, sí, sí. Ah, pero mira eso. Se me está hinchando la vista. Sí. Ahora, si me preguntan, a mí también se me hizo cabezona. ¿Eh? ¿Sí? Pues sí, a mí, vean. Ahí está. Oye, pero esto fíjate que me parece alentador, me parece muy positivo. Así que... ¿Que ella triunfa en Nueva York? No, más bien yo quería dirigirle un mensaje a Rosario. No te preocupes, Rosario Robles. En unos añitos tú también vas a poder estar desfilando en el Fashion Week de Nueva York. Porque aquí en México ya desfilaste, ni modo, ¿qué le hacemos? Pero qué feo camina en tacones, ¿no? Sí, yo sé, pero ustedes, ustedes dos siempre están de, ay, sí, no sé qué, criticando. Estamos para criticar, ¿no? Sí. A ver cómo caminarían ustedes en tacones, por ejemplo. Muy bien. Ábrete cámara. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a hacer... Yo primero, yo primero, yo primero. Exacto. Porque el Stagg sí lo hace bien. No, no, no. Vamos a ver. Eduardo Villegaray, ¿cómo hace? A ver, así, que se vea todo el numerito. Así, ¿no? Se camina un hombre en tacones. No, 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 no. Es Garza. Fíjate. Parece un loro bicharón. ¿Quieres ver Garza tú? Tienes que mostrar el modelo, güey. Tienes que ver la caída del vestido. Estás en una pasarela, siéntate sensual. O sea, ¿cómo creo que mostrarte? Mira, así. Sensual. Venga, venga. Así, 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 así. No regreso, no regreso. Así, 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 así. Sí, así, así, así. ¿Vean esto? ¡Exacto! ¿Pareces una Garza? ¡Echadona! Bueno, ¿cómo se ve, perra? Que de plano en chanclas, ¿eh? Ahora, ahora, a ver, aruñense. Ya, ya, sácame. Dice el productor que ya los apuremos. ¿Cómo te ve pide, verdad? Ahorita te los presto. A ver, tenemos imágenes bonitas. Póselos aquí, mi. Ya, Verónica, tú sientes, ya. Ya, regresamos en breve, pero antes déjenme decirles que tenemos un gran final feliz. Sí. Es más, soy fan de este final feliz. No se puede perder. Es en una escuela, pero usted lo que no sabe es qué escuela es. Ajá. ¿Var Obregón? ¿Q? ¿Autema Blanco? ¿O B? Ni tócala. ¡Abró! ¡Cállala! ¿Qué? Llegó el final feliz. ¿Cómo están? Llegó el final feliz. ¿A qué importa? ¿Alguna vez te lo han asaltado en la cara? Sí. Pero mira, corre el final feliz. Ya no quieres estar aquí. Venga, 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 venga. Vean esto. Sabemos lo que va a pasar. Se va a tirar un penal. Sabemos que va a ver un guamazo a alguien. Pero no sabemos ni a quién ni cómo. ¡Gose! ¡Gose! El resorteo hacia atrás casi le sacan los ojos. Así. Tacón, punta, tacón. Tacón, punta, tacón. Tacón, punta, tacón. Sí.